Buenas tardes, noches y días, soy Sebastián y les traigo los nuevos peinados de Pro Evolution Soccer 2018 Bueno, en realidad son prácticamente los mismos, intenté hacer todas las combinaciones de peinados que pude También les mostraré algunas características de la cara Lo que más para mí que ha cambiado ha sido los colores de la piel, la textura de la piel y los ojos Han cambiado bastante el cabello, el cabello le hace falta como un poco más de realismo pero está bastante bien Y bueno, ahí les dejo el video, intenté hacer todas las combinaciones de cabello que pude Saldrán bastantes, así que ahí les dejo el video, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!